Música Soy Carlos Moro, hijo, nieto, binieto y de una larga saga de agricultores, miticultores, bodegueros, especialmente de aquí, de la zona de la Ribera del Duero, de Valbuena del Duero, y también, por parte de Madre, la zona del Valle Esgueva. En el año 88 fundé mi nueva empresa y bodega, que tomó el nombre de Bodega Matarromera, y que fue el origen de la creación de unas cuantas empresas más y de unas cuantas bodegas más. También investigación, otras empresas como la dedicada a Sdor, a cosméticos de alta gama, funcionales, también al Mazara, hemos recuperado el cultivo del olivo en Valladolid, en Castilla y León. Por supuesto, contamos con la destilería, la única destilería de la Ribera del Duero, y un restaurante, el restaurante de la Espadaña, así como un hotel rural. Música Por supuesto, en un contexto de llevar todo esto al mundo, pero a su vez con el medio ambiente como responsabilidad social corporativa, cualquier cuidado de nuestro personal, de nuestro equipo humano, de la formación del mismo, de la creación de valor para la gente, para las personas, en su bagaje humano, en su bagaje personal, y por supuesto, con una vertiente siempre, digamos, cultural. Estamos en Emina, y en Emina el eslogan es vino, arte y cultura. Esto no es una cuestión mía, o de una cuestión de principios, una cuestión de contarlo, una cuestión de vivirlo, y de tener una autenticidad en la realización. Música Pues los orígenes son muy bonitos. Yo recuerdo cuando era niño, desde niño, pues acompañar permanentemente a mi padre, pero desde la edad más tierna, primero detrás de él en la bicicleta, luego en la moto, en una Osa 125 preciosa, luego ya en el coche, y vivir cada momento de lo que es el campo, de lo que es la agricultura, y además, pues teníamos la parte de bodega que se encargaba más mi tío, mi tío Jesús, y yo también acompañaba en la época de Vendimia a la bodega, porque era muy bonito, y era divertido, y era atrayente, y era corrido, y era un momento de cohesión de la naturaleza y de las personas, era un momento de la relación entre los chicos y las chicas, que se conocían, que juntaban, los lagarejos que se hacían, los sacaterreros, los cortadores, era una gozada, todo eso lo he vivido, lo he vivido auténticamente, y nos ha servido después para, sobre todo, crear ese amor a la elaboración, a la cultura y demás, y llevarla a través de la tecnología, a través del conocimiento, a través de los estudios, al estadio en el que hoy entiendo que deben de estar. Aquello es muy bonito, está muy bien, pero es el pasado, y el pasado hay que conocerlo, hay que respetarlo, hay que tenerlo para crear y proyectar el futuro, que el futuro es ir a hacer vinos de la máxima calidad, y hacer vinos competitivos a nivel internacional. Crear actividad, crear valor para asentar población, pero asentar población en el concepto moderno, no pensemos que podemos asentar población con tipos de empleo, con trabajos, con remuneraciones del pasado, tiene que ser con tipos de empleo, con remuneraciones del presente, y de una forma también holística, hay un precio de palabra que me gusta mucho, de una forma completa. La persona no es solo trabajo, o no es solo empresa, es mucho más, por tanto, las personas necesitamos todo un entorno social, todas unas condiciones, digamos, adaptadas al mundo moderno, al mundo actual. Y ese es mi concepto de lo que tendría que ser y de lo que intentamos que sea de alguna manera. Este centro de aquí, de mina en Valbuenadero, bueno, pues es un foco, por ejemplo, de investigación, en el que se han elaborado desde aquí 13 patentes mundiales. Aquí se han sacado productos novedosos, aquí se hace diseño, aquí se hace comunicación. Eso es un poquito el concepto en esa micronesia que somos, que ha llevado a más veces, a más gente, y a más lugares, a más personas. Se podría decir que hoy está de moda ser sostenible, o que por fin empezamos a darnos cuenta de las graves consecuencias ambientales y económicas que tiene no cuidar nuestro planeta. Sí, económicas también, porque las altas temperaturas y los ciclos de sequía afectarán al desarrollo de muchos cultivos. Adaptarse a ello y frenar sus efectos se presenta ahora como irremediable, pero bodegas familiares Matarromera, en este caso, como en muchos otros, también ha sabido ir por delante. Está viéndose claro que hay un cambio climático y con unas temperaturas inusuales, unos calores inusuales, y eso puede perjudicar muchísimo en determinados aspectos de la economía. Entonces hay que convertir ese proceso de cambio y de adaptación al cambio en algo positivo y además si puede ser rentable y a mayores, ya mejor. El primer proyecto de cambio climático, cuando todavía no había este movimiento tan importante como hay ahora, pues fue el proyecto Zenit-Demeter, un proyecto europeo de 28 millones de euros. Por ejemplo, variedades como el verdejo, variedades como el tempranillo, ver cómo se van a adaptar con el incremento de la temperatura del planeta, con menor recurso hídrico y por lo tanto ver cómo se comportan esos viñedos. Sí, eso fue una de las cosas que cambió los parámetros importantes de cultivo. Aquí tradicionalmente el viñedo era únicamente viñedo de secano, a veces viñedo en vaso, y otras formas no se contemplaban como de máxima calidad. El proyecto Zenit-Demeter nos dio los parámetros para seguir haciendo los grandísimos vinos de Mata Romera en reservas, en antereservas o de los vinos blancos o fermentado más rica. Aquello fue determinante. La idea es un poco también disminuir el consumo y la producción de dióxido de carbono. De hecho, además, estamos en varias de los proyectos disminuyendo hasta un 30% es el compromiso de disminución de huella de carbono en cada uno de los otros. Desde que calculamos, por primera vez en España, el primer producto que se calculó la huella de carbono fue el emina blanco verdejo. Cuando yo fundó Mata Romera y creo el primer proyecto, se hacen cosas que eran increíbles en aquel momento, como por ejemplo la recogida de aguas pluviales. No teníamos osmosis en aquel momento y se recogía agua de lluvia para lavar, que es muy determinante en la calidad también de los vinos. O por ejemplo, la construcción enterrada para evitar todo tipo de consumo de energía. En definitiva, es cuidado de la naturaleza. Aquellos, mis antepasados, mi padre, mi abuelo, cuidaban la naturaleza. Había un ciclo productivo, había un ciclo económico en el que no se entorpecía. Bueno, esto tenemos que mantenerlo en el momento actual llevado al desarrollo de la economía y al desarrollo industrial. Es muy interesante sobre todo como a través de un coproducto residuo que puede ser lo que es el oyejo de la uva que ya no tendría mayor utilidad más que para llevarlo a una ojera a destruir. Bueno, pues conseguimos sacar unos principios activos que verdaderamente se están utilizando en el mundo de la cosmética, que se están utilizando en el mundo también de la alimentación e incluso se pueden reutilizar también en la parte de la viticultura para no utilizar pesticidas de síntesis química y como esos compuestos dan un valor a lo que antes no lo tenía. Hace falta aplicar mucho conocimiento, de hecho además estamos en un proyecto también de eficiencia energética, de recuperación del calor de los diferentes procesos para que no tengamos que gastar más energía para volver a calentar ese agua. Está hablando un poco en primicia del gran proyecto de la nueva matarromera o de la matarromera renovada, llevamos casi dos años trabajando una bodega preparada para acometer los próximos 20 o 30 años y una de las facetas que tiene muchas es este sistema de energía que no desvelo mucho más en el que hay un aprovechamiento total tanto del calor como del frío. Nosotros son unas medidas de ámbito general que hay que dejar en manos siempre los políticos, los gobiernos o los gobiernos nosotros hemos tomado las medidas en una responsabilidad social y una responsabilidad empresarial desde nuestras empresas y de nuestra agricultura y una responsabilidad también individual. pues estamos en el picón de Zurita está en el extremo final de la ribera de Duero concretamente en el pueblo de Olivares de Duero y dentro del área de Zurita estamos en el picón justamente al lado ya del río y este viñedo pues con esos casi 100 años pues representa estas pocas viñas un viñedo súper singular súper especial en el que pues hemos querido pues sacar el potencial de calidad específica de esta zona de esta tierra que como es pues justo la parte de ribera de Duero más baja justo una zona que tiene una parte superficial arenosa pero una parte profunda como a metro metro y pico arcillosa con lo cual tiene consistencia tiene fuerza puede aguantar esos momentos de sequía que se dan en el verano y con esa capacidad radicular que tiene un marco pues muy cortito extraer lo mejor para conseguir pues algunas algunas uvas que son de un sabor todavía queda aquí alguna algún sabor sumamente exquisito se va conociendo a lo largo del tiempo se sabe dónde iban a cogerse las mejores uvas se sabe dónde salían las mejores los mejores vinos y este el picón de Zurita pues es algo especial de hecho lo hemos elaborado aparte un vino de autor vino personal y un vino de finca evidentemente en mi personalidad va el trabajo de equipo y por supuesto que está todo nuestro equipo enológico y de campo detrás de ello pero sí es cierto que responde pues un poco a mi historia a mi trayectoria de todos los años y también al conocimiento que hemos ido intentando pues acumular a lo largo de este tiempo a mi trayectoria